Uy, ampu, masi, kuncha tumari, dale saikim, haka naikipi kunan kuncha tumari. Mana mapu chungkichu kanalya higo di puta. Vidal, kuripa, ampu, miserabli, masi. Apina su uchko oto uchko, tumogu ikipas puričan, kanalya higo di puta. Sati saikim, haka ikipi luar mentinta kuncha tumari. Drago itapas, tu maik saaya kuncha tumari. Mana chukacian kunigitja Lidia. Lidia kunigitja, haka ikipi kuncha tumari, risa kliakta. Ay, 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 entonsiko si kurunimkaji. Saloko, Yonatan, kome staz? O, navajito. Uchamare, trago ita teak tarunki kuncha tumari. Mampu chungkichu, karajo. Ima pagmichu, trago ita. Ma ma čukai sarakuta, etate pa noča kuncha tumari. Ima kuna tata ka etate. Kampapa, kete ti ti te reza kumčatu mari. Mai mi čai kuncha tumari. Mi rada, mi sarago. Ah, che cosa tova, privega? Un chato tumari. Un chato tumari. Un chato tumari. , a a a a el a un 6 en el acta g en el del palacio el detente nadie que de el el patrón en el caso de la gente el 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 la patrón la patrón la patrón porque hay que tener que tener con esto el carajo el carajo un chato marini con la gente no hayas cuntos si es una gran puta ni si es una gran puta y yo te voy a matar cuntos o mare que cosa vas a fumar el carajo, yo te voy a matar cuntos o mare hah! matame canella y matame un ani de carajo si es carajo, si es carajo, si es carajo, en un chato de mare hah! en un chato de mare va a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.